Perfect, el camino por ser el jefe Pervert, la usanza va, prenden viendo al squad Termino, le besa el rap Sonora, signes man, prórroga, juegas mal No te atreves, cat, la mafia en bestseller Un avatar, ello vuelve a atacar Raro, yo disparo el sol, vol, humen voy Vol, ando por el universo hoy Perverso mi show, por cualidad Hartando entera debilidad, no las volviste a clavar Por fan, por intentar emular Tal, mis copiar, otra vez rap Real o no real, sabes cuánto me importa Lo mismo que la diferencia anterior Que me estorba, igual que las normas Effect, ello, pervert, fenómeno Oculto al rap de las drogas Presidentes muertos me hacen así Y los vivos era el más duro MC Pervertido por ciclos Y ciclos hasta el fin Por el camino más estricto y visual Y ser enemis Que nunca intentan callar Y pagan un precio muy caro En las calles que están de más Junis Facts Poder, monedas y rap Poder, poder, monedas y rap Subtitulado por H.母 Präsident